Primera información, se lo adelantamos recién en uno de los títulos, Felipe y Marcela Noble concurrieron esta mañana a los tribunales de San Isidro, se encuentran cara a cara con la jueza Arroyo Salgado. ¿Qué está pasando Laura Mayocchi? Buenas tardes. Buenas tardes Patricia, Pablo están en el interior, te voy a ir mostrando entonces la entrada, el lugar donde han iniciado entonces este comienzo en esta jornada. 11 menos cuarto de la mañana ingresaron por este pasillo de los tribunales federales de San Isidro, tanto Felipe como Marcela Noble Herrera. Y bien como decías recién, hace ya dos horas y cuarto que se encuentran en el interior, en esta audiencia personal para la cual los ha llamado la jueza Sandra Arroyo Salgado. La jueza manifestó, no con la prensa, pero sí por supuesto que ha dejado trascender, que quería tener una audiencia personal con ellos sin sus abogados. También ellos fueron aquí escoltados por los abogados que ingresaron, Jorge Anzorregui y también Horacio Silva, pero no van a estar en el momento de la charla. Por otra parte también se hicieron presentes aquellos abogados de la querella, pero no van a poder ingresar en el lugar donde se está llevando a cabo esta audiencia personal muy cercana, coloquial, que quiere tener la nueva jueza entonces Sandra Arroyo Salgado, y digo nueva por esta circunstancia. Te recordarás, Pablo, Patricia, que la fiscal Rita Molina fue precisamente la fiscal que corrió de este caso al juez Bergesio con los inconvenientes que esto había suscitado en ese momento. La espera aquí realmente es muy tensa, se sabe que de un minuto a otro van a salir porque las camionetas en las que han ingresado ya están en marcha y con sus puertas abiertas. Gracias, Patricia, Pablo. Bueno, muy bien. Laura, se trata de un procedimiento legal, ¿no? De alguna manera la jueza tiene que preguntarle si ellos van a prestar su consentimiento a la extracción de sangre. Exactamente, eso es lo que se trata en este momento. La jueza les va a preguntar si ellos van a aceptar o no que se les extraiga sangre nuevamente para poder ser cotejado en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Le preguntamos también a la fiscal Rita Molina si esto era necesario o si se podía negar. Bueno, Patricia, nos dijeron que los chicos pueden negarse, pero igualmente de esta manera no habría ningún problema en la investigación de la causa porque ya se tiene la otra extracción, además de elementos como cepillos de dientes, algunos cabellos y elementos que hacen también a la utilización para la extracción de ADN. Pero igualmente aquí, en las puertas, en el frente del Tribunal Federal de San Isidro, ahí le estamos mostrando la camioneta por la cual ellos van a transitar por esta vereda y subirse. Entonces, tratemos entonces de estar atentos a ver si la fiscal también, por supuesto, vuelve a hablar para saber qué es lo que dijo con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ver también si podemos tener alguna idea o algún contacto tanto con Felipe como con Marcela para saber si hay algún cambio en esta situación. Laura. Están produciendo movimientos. Te escucho, Pablo. Nosotros estamos aquí parados en la puerta. No podemos despegarnos de la misma porque de un segundo a otro esto puede llegar a cambiar. Sí, Pablo, te escucho. Vos recién mencionabas el contacto que tuviste con la fiscal Rita Molina. ¿Te parece que compartamos la nota, los primeros anticipos de lo que tiene que ver con esta audiencia? Perfectamente. Vamos. Sí, y luego analizamos lo que ella nos dijo. ¿Cómo no? El día 6 de mayo, al hacer lugar la Cámara de Casación de la Recusación que yo presentara del antiguo juez, el doctor Bergesio, recibe la señora juez Arroyo Salgado la causa. Y bueno, allí hay cosas que no le resultan claras, sobre todo respecto a la pericia, según yo les estoy diciendo, según el proveído que llamó a la audiencia. ¿Podría ser que aquí se hagan las pruebas de la extracción de sangre si ellos deciden aceptar hacerlo? No, la ley establece que toda la extracción de sangre se hace en el banco genético. ¿Pueden negarse ellos a la extracción de sangre? Ellos, sí, pero la sangre ya la tenemos. ¿Pueden negarse a la nueva extracción? Sí, pueden negarse. Pero tenemos elementos, de todas maneras, quédense tranquilos porque tenemos elementos para hacer pericia. Y si no son suficientes, sacaremos nuevos elementos. Acá lo importante es determinar la verdad y terminar con este tema que perjudica a los jóvenes y a todos nosotros, a toda la comunidad también, porque se está expectante de un supuesto delito que desde ya debemos presumir siempre la inocencia. Se busca consentir. Ahí escuchábamos entonces la palabra cuando hace apenas menos de una hora la fiscal Rita Molina, la fiscal de San Isidro, Pedro Pablo, ingresaba aquí a los tribunales federales de la zona. Quedamos aquí esperando entonces de un segundo a otro esto puede llegar a cambiar y la salida, entonces, tanto de Felipe como de Marcela se puede llegar a concretar. Gracias, Laura.